...como nos viene acompañando esta presencia y la participación de Mamiña González, señorito Pancho, le pido para empezar a hacer la música, comenzamos al menos a la tapa de los motores de la máquina, con eso sube el agua salida con la música, le va a pasar todo el sabor, creo que sí, y bueno, estamos conversando con bastante gusto a la gente de los videos de los días, con bastante gusto nos conversamos, y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¡Lima de comienzas a Mamiña! Vamos a complacer con esa melodía, así que volvemos a complacer a toda la gente, complacer con esa noche para bailar. ¡Que eres amor! ¡Vamos a prendas a los ojos! ¡Vamos, que se ve! ¡Alto! ¡Esto se lleva con su lado también! ¡Vamos! ¡Vuelve al resto! ¡Vamos! ¡Vaya cosa! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos, que se ve! ¡Vamos, que se ve! ¡Venga la cobre! ¡Vamos, oye! ¡Vamos! ¡Vamos, que se ve! ¡Vaya cosa! ¡Saludos a los Enecer! ¡A la atención! ¡A la atención! ¡Vamos aquí! ¡Venga la cobre! ¡Avántame caracoles! ¡Con nosotros! ¡Los hemos oído malso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga la cobre! ¡Vamos, señor! ¡Venga, no te vienes a usted, no sé, señor! ¡Como dice! ¡Y qué cosa que ha pasado, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! 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 ¡Inice! Vámonos a bailar, después de comienzas al pasar, esa noche, vamos a bailar con la vida. Ven a Vámonos a bailar, después de concibarlo. Vámonos a bailar. ¡Vamos! 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 ¡Ahora bailar como dice! ¡El famoso como ven es a los otros! ¡Parece, parece, como dice! ¡Vamos, Aida! ¡Vamos, Aida! ¡Vamos! 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 por las sueñas yo también pero tú sabes que ya te amo y que yo nunca te daré Ahí sabe el del famoso Julio Chau López ¡López! ¡López! ¿Me estamos haciendo grabar el comparto? ¡López! ¿Digiste? ¡López! ¡López! ¡El comparto! Gracias por ver el video.